¡Un vaso para el América! Y es que el canal de un culo mediocampista de los diablos rojos del taluca podría llegar al cuapa. Otro más que tendría pasado chivista y se va a las águilas. La onda es un mediocampista que en lo personal, como diablo, no me gusta mucho. Se me hace con mucho talento, pero medio huevón, cuando quiere juegue y cuando no no. Si se lo llevan, creo que la neta le convendrá al taluca. Ahora, ¿qué es su ventaja? Pues que no ocupa plaza de extranjero. Lo que me deja varias interrogantes, si llega el actual campeón, ¿tendría cabida? No lo sé, déjenme en los comentarios. ¡Un Ibermau podría llegar al América! No acuerdo entender que parece inminente la salida de Igor Lysinowski. Y es que claro, si llega un extranjero, pues tendría que desocuparse un cupo. Tal vez Tigres lo quiera de vuelta porque ya dijeron que es del agrado de Paunovic. Ahora, ¿sería un fichajazo? Yo creo que sí. Incluso mejor que Lysinowski, no sé, lo déjenme en los comentarios. ¡Jordy Cortizo a Chivas! ¡Qué bombazo prepara el Guadalajara, hueso parece! Sabemos que Monterrey no tiene mucho protagonismo, así es que ya lanzaron una oferta formal al equipo de rebaño sagrado por 7 millones. Según el jugador, ya dijo que sí, no ve con malos jugos llegar al rebaño y ser más protagonista. ¿Qué falta? Pues que las directivas se pongan de acuerdo. Y ahora sí, después de que Chivas estaba trayendo puro cascajo, pues creo que ahora sí va en serio. Al menos uno medianamente interesante. Ahora, me pongo a dudar porque hace unos cuantos minutos Cortizo modeló la nueva playera de Monterrey. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. La letra, si Chivas se rifa con este fichaje, vaya bombazo. ¡Marcel Ruiz de Europa! Sí que hay una vez el videocampista juega del Toluca y del fútbol mexicano se va a Francia. Bueno, eso es lo que se dice. Y pues según Martín del Palacio, el Toluca ya puso una oferta concreta para los diablos rojos del Toluca para llevarse a Marce. Recordemos que este hombre tiene una cláusula donde dice que no podrá ser negociado con equipos del fútbol mexicano, sí con europeos. No sé si el Toulouse y la Liga Francesa serían una muy buena opción. La realidad es que yo preferiría que se fuera al PSV o al Ajax, que son clubes formadores. Ahora, el Toulouse ya preguntó por el Chiquito Sánchez. Es decir, sí o sí está preguntando por gente del mercado mexicano. Los nominados para el Balón de Oro. ¿Qué hay después de la Liga Mexicana ya de conocer los nominados para el Balón de Oro? Balón de Oro de la Liga MX. Si en la portería está Ángel Malagón y Kevin Mier, yo creo que el Balón de Oro se tiene que quedar con el campeón claramente. Los nominados para el centrales Guido Pizarro y el Chiquito Orozco. Y no sé qué chingados hacen estos dos aquí. Pero yo creo que se tendría que quedar con el Chiquito Orozco. ¿Qué hay en la lateral? ¿Qué hay en este chinguno y el Guamerusito? ¿Y esto? Pienso que yo no voy al Toluca, pero ¿no hay mejores? Pues aquí díenselo a quien quieran. La neta es que yo no sé qué hacen esos ahí. Por ejemplo, Imoso. En el medio campo está Charly Rodríguez y Jonathan Dos Santos. Aquí ya tiene más sentido y yo creo que también se tendría que quedar con el campeón Jonathan Dos Santos. En medios ofensivos, Bruneta y Alvarado. Aquí está facilísima el Piojo. En delanteros está Rondón y el Memote. Yo creo que facilísima el Rey Salomón. En cuestión de los novatos está ya el Padilla y Bautista. Químeles Bautista. Ya dénse la Padilla mejor. En directores técnicas están Semi y Yardiné. Yo creo que Yardiné. Se nos viene la Copa América y hay que ponernos un poco retros. Esta fue la convocatoria del Vasco Aguirre en la Copa América 2001. De porteros estaba el Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez y el Grandote Martínez. ¿Alguien se acuerda de él? Luego en la defensa estaba Rafita Marquez, Manuel Vidro, Heriberto Morales, Ignacio Hierro, Alberto Rodríguez, Octavio Valdés. El Tabo Valdés. Si se dan cuenta llevamos solamente una en Europa, Rafita Marquez, el Kaiser. En el medio campo está Gerardo Torrado, Ramoncito Morales, Joaquín Reyes, Alberto García Aspe, Joaquín Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez y Fredo Mercado y Cesario Victorino. Otro más que está en Europa nada más está Gerardo Torrado en el Tenerife. En los delanteros está Miguel Cepeda, Jesús, El Cabrito Arellano, Daniel Osorro, Jaret Borghetti y Antonio De Nígris de Monterrey. Son los dos en Europa y con todo y eso eran más competitivos. Le ponían más garra, más corazón y no. ¿Qué hay nadie se acuerda de esta convocatoria? Seguramente los que son más chicos no, pero los grandes. Déjenme en los comentarios qué tal les parecía.